Pues ya estamos aquí en San Nicolás con Daniel Carrillo, ¿en la colonia? La colonia Balcones de Santo Domingo. Balcones, sección número, me decían que sección 1882. 1882. Es de tus prioridades. Pues mira, todas son prioridades, aquí en San Nicolás no hacemos menos a ninguna colonia, aquí se le da tratamiento exactamente igual a todas. Pues la estrategia debe ser híbrida, tierra, aire y agua y precisamente venimos a ver cómo andas en tierra. Porque antes de que vayas con la gente, ¿por qué síguele con madre? Porque sabes que es una, ha sido una expresión de como cuando tú visitas a tus amigos, familia, oye, ¿cómo estás? Estamos con madre. Pero con una responsabilidad, que la responsabilidad es que si la continuidad es estar bien, podemos estar mejor. Fíjate, esta colonia ya la hemos recorrido, este es, bueno, como candidato es la primera vez, como alcalde dos veces tuvimos dos recorridos y aparte un par de reuniones con comité de vigilancia. Es una colonia con muchos vecinos muy participativos, como te comentaba, de mucha tradición. Y aparte está dentro de un corredor bien importante que es Diego Díaz de Berlanga, que está conecta con Monterrey, conecta con Apodaca, está casi casi en el centro, en el corazón de San Nicolás. Estamos en esta sección de San Nicolás, cercanos a la escuela primaria Alfonso Reyes. Los vecinos son muy tranquilos, pero hay que destacar cómo entregan los utilitarios. Daniel Carrillo, fíjense cómo pone la mano para recibir el utilitario y entregárselo al electorado. Daniel Carrillo, además de hacer ciclismo, también corre, por eso nos agarramos corriendo en esta sección 1882 de San Nicolás. Pues vámonos corriendo a la siguiente bandera, ¿no? Sí, vámonos, sí. Estaba prometida la corrida. Sí, claro, esto es básico aquí. En esta revisada que estamos haciendo cómo hace la campaña Daniel Carrillo, hay que destacar cómo van y toca a la gente para que salgan a saludar el elector al candidato Daniel Carrillo. Nótese cómo lo hace. ¡Vevan, cariño! Hola, chiquito. ¿Qué es el caño de Daniel Carrillo? Síguete, comadre, vele lo mejor, que solo en San Nicolás se vive mejor. Oye, hemos visto todo este recorrido aquí en San Nicolás, que tienes muy buena técnica en tierra, sobre todo esa parte de la pasada de la mano. Pero vamos a ver si en el examen final de la consultoría lo pasas. A ver. ¿Quién es Daniel Carrillo? No hay información. Tenemos una tarea pendiente en el internet. Ándale. Toda la inteligencia artificial se alimenta de los sitios web particularmente, obviamente también de las redes sociales, pero es una tarea que tenemos que hacer. Sí, claro. Bueno. Interesante. Vamos a, ¿cómo dices? Síguele a toda madre. Vamos a seguirle a toda madre. Síguele con madre. Daniel, ¿algo más que quieras agregar? No, hombre, muchísimas gracias por venir un poquito a convivir con los Nicolaitas. Siempre, esto es una, siempre nos damos un bañito de sol, si te das cuenta, eso estuvo bueno. Pero también una gran compañía y los vecinos siempre son muy calurosos. Bueno. ¿Sale? Pues siguele, comadre. Daniel, gracias. Gracias.